¡Ale! ¿Qué razón tenía la pena traidora que el niño sufriera por la salvadora? Diecisiete años tiene mi criatura y yo no me espanto de tanta locura y eres tan hermosa como el firmamento Lástima que tenga, lástima que tenga malo pensamiento ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! 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 ¡Bien! Gracias.